Bien, muy bien. Bienvenido. Con la violeta, ¿eh? Siempre con la violeta. Me acuerdo todavía aquel día que vine con la violeta y usted me dijo que ganó Defensor, ¿se acuerda? Qué buena memoria, ¿eh? Siempre me acuerdo. Qué buena memoria. De los que me pinchan siempre me acuerdo. No, pero perdón, al revés, fue por la positiva. No, pero usted después vino a un equipo grande y me dijo, ¿por qué no se puso la del equipo grande? Y bueno, un poco de coherencia. Es que eras muy sensible es lo que yo veo, voy aprendiendo en estas semanas que los vengo a acompañar. Y está bien, una vez que gana Defensor, está bien que ponga la gana. ¿Vio? Tengo buenos amigos en Defensor. Entró en los últimos 15 para mandar la boda. Por favor, que tenemos poco. Por los últimos años. Me ponían 15, 20, a mí no me gustaba. ¿Y cambiabas el resultado? Algunas veces sí, otras no, no siempre se puede. Es humilde, es humilde. ¿Cómo estamos? No te gustaba nada quedarte en el barco. Inicio del clausura, ¿cuál está mejor parado? Peñarol Nacional para... Está bravo, porque los dos tuvieron varios problemas. Sí. Peñarol el cambio de entrenador. Nacional se le va al goleador. Como que es muy difícil saber quién puede arrancar mejor. Por los rivales que tienen las primeras fechas, seguramente Nacional va a ser más fácil el primer partido. Villa Teresa. Villa Teresa, que es un equipo que no ha ganado mucho. Cerro, por más que el torneo pasado hizo una gran campaña, se le fue la mitad del equipo y el entrenador. O sea, es muy difícil saber quién va a arrancar mejor, lo que sí tengo claro es que ninguno de los dos llega con la preparación justa para el torneo. Peñarol cerro el domingo y Nacional Villa Teresa el sábado. Peñarol a las 17 en el Viera, con entradas agotadas para Peñarol y Nacional mañana en el Estadio Domingo Burriño Miguel de Maldonado a las 20. Y a Julio César necesitaba. De nada, querida. Él tiene todo. Es una fiera, maneja todo. Y de incorporaciones, ¿quién anda mejor? Porque ahora con Murillo, Peñarol metió tres ayer a última bola. Sí, Peñarol era lógico que con el nuevo entrenador iba a buscar alguna otra alternativa que le guste al nuevo entrenador. Y yo creo que Nacional todavía en el Correo del Día por ahí puede cerrar alguna otra. El tema es, vos cerrás todo a último momento. Cuando el equipo se acopla ya llevas dos fechas de la Copa Libertadores y cuatro del torneo local. A la Uruguaya. Casi que está el de pescado vendido. Claro, pero siempre es a la Uruguaya. Siempre es así. Lo que no podemos pretender es que después lleguemos a Ario en Copa Libertadores, que es casi imposible. Si nosotros pasamos la primera fase, tenemos que estar contentos, me parece a mí, por cómo se arman los equipos y por la sangría que tenemos de los jugadores de acá, que eso no hay cómo cambiarlo porque va a ser toda la vida así. Nosotros somos una fábrica que le hace jugadores a Europa, a México, a China, hoy por hoy, que es un mercado que van a empezar a ir muchos jugadores. A Argentina. A Argentina, con el tema que cambió todo a Argentina, se fueron muchísimos jugadores. O sea, no podemos pretender otra cosa. Por eso, para mí, pensar en ganar una Copa Libertadores es muy complicado. No este semestre. No, no, este... Siempre, pero digo, no este semestre. Claro, pero no nos preparamos nunca para eso. Decimos, bueno, vamos a tratar de que se quede este equipo que anduvo bien. Le vamos a agregar a algunos jugadores. Y ahí sí vos tenés un equipo muy competitivo. Porque tenés la base y le agregás dos o tres. Acá no tenés ni la base. O sea, poco profesionalismo en el fútbol uruguayo. No, nosotros somos amateur, eso está claro. Que después queremos ir a ganar todo, está barro. No, y que nos creemos profesionales, que es lo peor. Claro, y que... Qué triste. No, y que lamentablemente es así, ¿por qué? Porque la gente siempre hablaba que años anteriores nosotros competíamos a nivel internacional. Pero los jugadores buenos venían a jugar a Uruguay. Sí, claro. En Argentina venían a jugar... Hoy por hoy, el jugador tiene un año, como mucho, de un buen rendimiento y se va. Claro. Y no tenés cómo hacer para que el jugador se quede. Por eso, pretender cosas a nivel internacional, se puede dar como la de Diego Aguirre aquella vez que llegó a la final. A su milagro. Pero son casos esporádicos. Sí, Peñarol que ayer contrató al capitán de Wanders, lateral izquierdo. Muy bueno, muy bueno. Maxi Lidera. Contrató también a Mauricio Afonso, un 9 que jugó en Racing, ¿no? Anduvo en Racing. Después se fue al equipo de Álvaro Gutiérrez, Arabia Saudita. Le rescindieron a Álvaro Gutiérrez y le rescindieron a él. Yo creo que es una buena incorporación también para... Bueno, hizo las inferiores en Nacional, Afonso. Hizo las inferiores en Nacional, es un delantero grande, se mueve bien. Yo creo que Da Silva lo que hace ahí, tiene dos delanteros, no lo conozco mucho a Murillo, pero tiene dos delanteros. Por las dudas tengo otro. Claro. Balotelli. Pero eso está bien. Balotelli y tenés Afonso. Si el molesto no anda bien. Juega Afonso. Y por lo menos sabés que tenés un cabeza de área, dos cabezas de área, que seguramente va a jugar uno. Pobre Leyes, ya está a cambio, ¿no? Gabriel Leyes, que era uno de las nueve, está en juventud, creo, ¿no? Sí, también. Y Fran, yo creo que no la va a tener fácil en el puesto de delantero por... ¿Y sabés algo del otro ciudadano que llegó a jugar a Murillo? El pase, rompió el mercado de pase, Hernán Petric. Hernán Petric es un lateral derecho que jugaba en Atenas de San Carlos. Y dicen que es muy bueno, yo nunca lo vi, tengo amigos que lo conocen y me dijeron que es muy bueno, vamos a verlo. No se ría del jugador. Igual no, no, no. El jugador lo conoce. Le merecemos respeto, uno lo conoce y ya... En realidad, estaba arreglado desde el... Porque a él le gusta el nombre, como... Es con seriedad. Es con seriedad. Parece ruso, búlgaro, una cosa así. Es que muchos lo vieron y no sabían quién era, aparecer ayer firmando el pase. En realidad, estaba arreglado desde los primeros días de enero. Sí, es verdad. Pasé a que ayer firmó el contrato y entonces apareció como... Es como Santa Ana, el lateral de cerro que puede ir a Nacional. Que puede ir a Nacional, que Nacional es una posición que tiene que cubrir. El tema es que los dos grandes se están preparando para las dos competencias. Y después, cuando les quede una, va a ser complicada tener tanto jugador para un torneo solo. A Nacional le pasó el año pasado peor, porque quedó afuera en la primera fase. Sí, claro. Y sobre todo... Y quedó con todas las incorporaciones que había tenido. Otro vez. Se había armado. Sí, se habla de que va a jugar Peñarol con Forlán casi que de medio nueve ahí, con capaz que palacios titulares los dos. Y Nacional se maneja que seguro es el diente... El diente López de nueve. De nueve. ¿Esa la ves bien? Sí, yo creo que el tema de Peñarol, lo que escuché a Da Silva, que decía que quiere más arriba Forlán. Yo estoy de acuerdo con eso, que esté cerca del área. Claro, pero para que Forlán esté cerca del área, lo hablábamos el otro día, necesita que alguien le haga llegar el balón. Porque si Aguiar no le hace llegar el balón, si los que están en la mitad de la cancha Tomás Costa, que parece que tiene buen pie, no le hace llegar el balón, Forlán no se va a quedar arriba. Si Peñarol logra tener un circuito de juego, que Forlán puede quedarse arriba, para mí la posición ideal es que esté al lado del punta. Sea el colombiano, sea Afonso y al lado Diego, para mí es la posición ideal. En el tema de Nacional, para mí va a ser medio estilo Barcelona, que no tiene un nueve claro. Va a jugar López, va a jugar Ramírez, y no sé quién va a jugar por derecha, que puede ser papelito Fernández. O Barcia, parece que legal. O Barcia. Estilo Barcelona, dijiste. Igualito, Suárez, Neymar y Messi. ¿Por qué digo estilo Barcelona, Cecilia? Porque Barcelona no tiene un nueve de área, se mueven todos igual. Guardiola siempre decía que el nueve como que tiene que ser el que aparece por ahí. No tienen, como todos los equipos del mundo, que tienen un delantero que vos sabés que ese es el nueve. Le tiran los centros a ese. En Barcelona todos juegan por todos lados. Claro, hoy por hoy está marcado porque tienen tres jugadores. Tres bestias. Que algunos los conoce, otros no, que son tres anormales que juegan arriba. Entonces, todos se mueven, pero ninguno es un nueve fijo de referencia, como nadie puede marcar al nueve en referencia. Mañana juega Nacional en el campus. ¿Vas a estar? ¿Vas a ir? Después de esto tenés que ir a Barcelona, ¿no? Al Barça. No confundas, comparé y le di la explicación a Cecilia. No confundas, caracha, que yo aclare que usted veranea en Punta del Este, ¿es así? No, yo veraneé la primera quincena como la mayoría. ¿Salió en un móvil? ¿Por qué me dicen ese dato? No tiene nada. No me hable del móvil. ¡Un 30 segundos, por favor! Salió un 30 segundos. No me hable del móvil que me preparé. Me están tirando data y puntas que no tienen que ver con... Me desperté seis y cuarto, salí a correr. Fui, me vestí. ¡Qué maravilla! Llegué, un minuto y medio dijeron, se cayó el móvil. ¿Se cayó el móvil? Y vos decís, bueno, vuelve el móvil. No, no, se cayó, andate. Te saqué y yo fui a la playa. Es la mágica televisión. Qué duro, qué duro, los medios, hombre. Los medios son... Yo no estoy acostumbrado. Se cayó el traí, tiene que pasar Marcelo en ese minuto y medio. Y dijeron afuera. Que no vuelva, que no vuelva. Se cayó el móvil. Seca. Otra noticia, otro feriado. Aparte de lunes y martes, los que tienen la dicha, hay un feriado más en marzo. ¿Sabían? ¿De qué estás hablando? 25 de marzo, el viernes. ¿Por qué? No entiendo, chicos. Juega Uruguay a las 4 con Brasil, cambiaron de... Linda hora. En Recife, ¿no? ¿Viernes a qué hora? A las 12. Claro, iba a ser a las 10 de la noche y ahora pasó a las 4 de la tarde. Se cierra todas las 12. Hay mucha diferencia de calor igual, de las 10 a las 4. Es viernes santo, igual ya era feriado. Es cierto. Ah, ya era, claro, bien ahí. Vuelve Suárez ese señor. En un país tan católico como este, está bien. Marcelo. Cierra con esos fierazos. Siempre por decirnos con la positiva. A ustedes. Nos encontramos la semana que viene. Ya le damos paso a Alejandro y a Victoria.